Bienvenidos a los tutoriales de la Corporación Colombia Digital, el siguiente es el tutorial de la herramienta WordPress, con ella vamos a aprender a hacer un blog, a crearlo y administrarlo. Vamos a ir a la página wordpress.com, esa es la página principal, recuerden que WordPress es un administrador de contenidos, si ustedes lo van a usar como administrador de contenidos lo pueden descargar en www.wordpress.org, en este caso vamos a usar el servicio de creación de blogs, que es un poco más sencillo para usuarios básicos y usuarios medios, entonces vamos a ir a www.wordpress.com y nos vamos a registrar, a mano derecha nos aparece la opción para escoger el idioma, en la parte superior aparece también la invitación a ingresar en español, si quieren entrar directamente a la página, no entrando por la página en inglés, sino directamente a la de español, la dirección es esta, es.wordpress.com, ahí entran directamente a la página en español. Vamos a registrarnos, aparece acá el botón azul, vamos a darle clic en registrar ahora, para eso necesitamos un correo electrónico válido y vamos a crear rápidamente nuestro, nuestra contraseña, nuestro usuario. Lo primero que tenemos que hacer es llenar el formulario que ellos nos plantean acá. Vamos a hacer la dirección de nuestro blog, entonces la dirección de nuestro blog es la URL por la cual la gente nos va a encontrar nuestro blog, entonces es muy importante que tengan en cuenta no poner caracteres especiales como Ñs, Ñs o caracteres que sean muy difíciles de escribir, entonces que sea corto y que sea muy fácil de recordar. Wordpress permite únicamente una dirección única, o sea no pueden haber dos personas con la misma dirección, así que debemos escribirla y comprobar si está disponible. Aquí Wordpress me dice que vale cero pesos, ellos obviamente me van a sugerir algunas opciones para comprar el dominio, voy a poner el nombre de usuario, él me sugiere el mismo nombre de usuario que yo tengo acá, fíjense que me dice que está disponible cuando me muestra acá el check, es porque está disponible esa URL. Vamos a poner una contraseña, la vamos a confirmar y vamos a relacionar un correo electrónico a esta cuenta. Ustedes pueden darle clic en suscribirse al blog para aprender nuevos temas, características y otras noticias, decisión de ustedes, si quieren recibir información adicional por su correo, aquí deben poner el idioma en el cual va a estar su blog y le vamos a decir sign up. Él me pide hacer la confirmación de mi registro viendo al correo electrónico al cual yo me suscribí, entonces voy a abrir el correo electrónico y voy a hacer la confirmación. Ingreso a mi correo y aquí tengo el correo de Wordpress, simplemente voy a este correo y le voy a decir que voy a confirmar ese registro, entonces le voy a dar clic acá en esta URL que ellos me envían y este es ya el escritorio principal de edición de mi blog. Vamos a ver entonces la interfaz gráfica y cómo funciona. En la parte superior pues tenemos el menú principal, ustedes tienen acá mi cuenta, mi blog, información de su blog, suscribirse y adicionar nuevas entradas, páginas, media, link o usuarios. A mano izquierda ustedes tienen el menú de edición. En el menú de edición vamos a poder cambiar nuestras entradas, crear nuevas entradas, crear menús, páginas, hacer encuestas, cambiar la forma como se va a ver mi blog, la apariencia, administrar los usuarios. Entonces cada vez que queramos ir a la parte de administración vamos a ir acá a My Account y podemos ver fácilmente todas las opciones de todas las opciones de edición. En el dashboard, que es esto que tenemos acá, el dashboard, es toda la parte de administración, es el escritorio de mi blog. Entonces lo primero que vamos a entender es cómo hago yo para ver el back y el front. El back básicamente es esta parte que tengo yo acá, la administración, o sea lo que los usuarios no pueden ver. Y el front va a ser cómo se va a ver mi blog en el usuario final. Entonces este que tengo yo acá es el escritorio, el back. Y este que tengo yo acá, entonces vamos a ir a My Blog y vamos a decirle Read Blog. Pero para que se abra en una pestaña independiente le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me abra este enlace en una nueva pestaña. Bien. Entonces vamos a tener dos pestañas dentro de mi navegador, sea el que estén usando. Una pestaña que tengo acá, fíjense que es ya mi blog. ¿Cómo sé que es mi blog? En la parte superior ya me aparece la URL que yo escogí, capacitacionccd.wordpress.com. Y el back, que es la parte de atrás, o el administrador, que es este que tengo acá. ¿Por qué vamos a tener los dos abiertos? Porque vamos a estar administrando, pero al mismo tiempo vamos a ver los resultados en el diseño de nuestro blog. Él automáticamente o por default me va a asignar un template o una plantilla. Más adelante vamos a ver cómo se puede cambiar, cómo podemos cambiar el nombre, cómo podemos crear nuevas entradas. Él me crea una entrada, también como ejemplo, para que se pueda ver cómo se vería mi blog con nuevas entradas. Volvemos al back o al dashboard. Entonces en esta parte de administración vamos a aprender, número uno, cómo crear nuevas entradas. Las entradas en los blogs básicamente van a crearse una sobre la otra. Entonces la idea es que cada vez que ustedes van a crear una entrada, una entrada hace referencia a un texto, a un video, a un texto con imágenes, a cualquier tipo de contenido que yo empiece a poner dentro de mi blog. Eso se va a llamar una entrada. Entonces vamos a crear una nueva entrada. Voy a ir aquí a Entradas. Voy a hacer clic. Y fíjense que en el momento yo tengo dos entradas, una sola entrada, perdón. Aquí aparece el título, el autor, la categoría, las etiquetas, las estadísticas, cuántas personas han visto esta entrada, cuántas personas lo han puesto como favorita. Entonces vamos a crear una nueva entrada. Hay dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo acá en Añadir Entradas o aquí Añadir Una Nueva. Por cualquier de los dos le vamos a decir Añadir Una Nueva. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner un título. Vamos a poner Entradas de Nueva. Fíjense que él cuenta con un editor muy sencillo que les permite ver cómo va a quedar finalizado. Entonces ustedes pueden acá insertar texto. Ustedes pueden seleccionarlo. Pueden ponerlo en negrita. Pueden cambiar el subrayado, la justificación. Pueden insertar imágenes, pueden insertar por acá. Insertamos imágenes tal cual como insertamos una imagen en cualquier editor de texto o Word. Pueden añadir un video, pueden insertar un archivo de audio. Pueden insertar objetos, agregar encuestas o hacer formularios. Entonces entonces por ahora vamos a insertar, vamos a coger este mismo texto y lo voy a duplicar varias veces. Cuando ustedes ya tengan un texto, pueden copiar un texto de algún lado y poner sus créditos o crear una entrada nueva, tener una opinión. Cuando ya lo tengan listo, cuando ya hayan insertado su texto, lo único que deben hacer es acá a mano derecha darle en publicar. Cuando ya le hayan dado en publicar, vamos a ir, recuerden que tenemos dos pestañas, vamos a ir a la pestaña del front y usando su teclado le van a dar F5 o pueden refrescar su pantalla. Aquí está nuestra entrada, fíjense que ya está publicada y ella se va a consignar exactamente encima de la anterior entrada que yo tenía. Bien, volvemos a las entradas, vamos a volver, ustedes pueden, ahora vamos a mirar esta parte de acá a mano derecha. Ustedes pueden crear categorías que identifiquen sus contenidos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una categoría con tutoriales, otra categoría con artículos y otra con noticias. ¿Para qué me sirven las categorías? En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo crear menús de navegación. Para eso vamos a necesitar algunas categorías ya creadas. Entonces, vamos a ver cómo se crean las categorías y cómo se pueden categorizar cada uno de los artículos que hayamos creado. En ese momento está descategorizado, o sea, no tiene ninguna categoría asignada porque no la hemos creado. Entonces, vamos a ver cómo crear nuevas categorías. En la misma parte donde están las entradas, en la parte de abajo hay una opción que dice categorías. Vamos a hacer clic sobre categorías. Ustedes pueden crear cualquier cantidad de categorías. Yo voy a crear, como ya les dije, una que se llame tutoriales. Todas las entradas que tengan que ver con tutoriales, las voy a meter en esta categoría. Voy a poner aquí, tutoriales de aprendizaje. Y en la parte de abajo le digo añadir nuevas categorías. Entonces ya tengo una categoría. Yo acá la puedo editar, hacer una edición rápida o la puedo borrar. Voy a crear otra más. Se va a llamar documentos. Ustedes pueden poner una descripción. Esto sirve mucho cuando el blog va a ser alimentado por varias personas y puedan tener claro que va a ir dentro de cada categoría. Y por último, voy a abrir una nueva categoría que se llame noticias. Y le voy a decir añadir nueva categoría. Entonces, fíjense que ya tengo tres categorías, noticias, documentos y tutoriales. En este momento, cada una de estas categorías, ninguna de ellas tiene asignada ninguna entrada. Recuerden que solamente hemos creado una entrada y a esa entrada no le hemos asignado ninguna categoría. ¿Cómo asignamos las categorías? Entonces, nos vamos de nuevo a la parte donde dice entradas, todas las entradas. Yo puedo decir que esta entrada de prueba, le voy a darle clic. Y en la parte de abajo, le voy a decir que no está descategorizada, sino que va a pertenecer a la parte de noticias, por ejemplo. Le voy a decir actualizar. Luego me vuelvo acá donde dice todas las entradas. Y voy a categorizar. Fíjense que ya me aparece en la categoría noticias. Y el Hello World, que es la que ellos nos dan como ejemplo. Voy a usar eso también para hacer menú más adelante. La voy a categorizar dentro de documentos. Voy a decir actualizar para que guarde los cambios. Fíjense que si yo voy aquí a entradas, ya tengo dos entradas, una con categoría noticias y otra con categoría documentos. Vamos a hacer una tercera entrada, que va a ser una entrada con un video. Para esto, vamos a utilizar YouTube. Pueden utilizar otras páginas de videos. Puede ser Vimeo, puede ser Google Video. Todas estas funcionan de la misma manera. Lo que vamos a hacer, entonces, es que vamos a crear una nueva entrada en la cual podamos insertar un video. Que se muestre dentro de nuestro blog. Y que adicionalmente esté categorizado bajo la categoría de tutoriales. Entonces, voy a abrir otra pestaña. Y voy a ir a YouTube. Voy a escoger, por ejemplo, este video tutorial de precios. Voy a pausar. ¿Cómo hago para insertar este video dentro de una nueva entrada? Entonces, ya teniendo seleccionado el video, me voy a devolver a la parte de administración de entradas. Voy a crear una nueva entrada, añadir. En añadir una nueva entrada, voy a poner tutorial. Prezi, por ejemplo, que es el que acabo de escoger. Quiero que nos fijemos acá en la parte de edición. Entonces, voy a poner acá una introducción. Entonces, fíjense que yo aquí puedo insertar texto. Pero adicionalmente vamos a aprender a insertar el video. Vamos acá por edición HTML. Esta es la parte visual y esta es la parte de código HTML. Si yo le doy clic acá en HTML, pues me va a salir el código. Simplemente le voy a dar un enter sin borrar nada de lo que haya ahí. Y voy a ir a YouTube. Y en YouTube, fíjense que aparece el botón de abajo. Y cualquier video aparece el botón compartir. En compartir, me salen varias opciones. Pásalo por Facebook, por Twitter, el enlace. Y ahí uno bien importante que es el que nos interesa. Y es el que dice insertar. Yo voy a hacer clic ahí. Él me va a sacar este código. Se llama el código embebido. El código embebido me va a permitir insertar o embeber este video dentro de cualquier aplicación HTML, dentro de cualquier página que tenga las propiedades para poder recibir este tipo de código. Entonces, fíjense que se pone color azul. Simplemente le voy a dar copiar. Y me voy a ir a mi entrada. Deben tener cuidado de insertarlo en la pestaña que dice HTML. Le voy a dar control V. Y le voy a decir acá en visual. Fíjense que ya me aparece un elemento. Yo aquí puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño si quisiera hacerlo. Si lo quiero hacer más grande o más pequeño. Simplemente jalan y él les va a mantener la proporción. Cuando ya lo tengan listo, recuerden categorizarlo. Entonces, voy a decir que esto hace parte de tutoriales. Y le voy a decir publicar. Vamos a ir entonces al front, a la parte delantera, o como se va a ver mi blog. Y le voy a decir recargar. Voy a refrescar mi página. Y fíjense que aquí ya me aparece. Este es mi blog y ya aparece el tutorial de Prezi. Con el texto que ya había insertado. Y el tutorial ya la persona o mis usuarios ya lo pueden ver directamente desde mi blog. Aquí aparecen las anteriores entradas que yo tenía. Fíjense. Y ya se va poniendo una debajo de la otra. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar la apariencia y las configuraciones básicas de mi blog? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el cabezote, que es esta imagen que tengo aquí arriba? O quiero cambiar la forma como se ve. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Volvemos a la pestaña de administración. Y en la parte izquierda aparece el botón de apariencia. Este que tengo acá, apariencia, le voy a dar un clic. En apariencia, ¿qué cosas ustedes pueden modificar? Pueden modificar los temas, que son como las plantillas o los templates. Pueden modificar los widgets, que son algunos complementos que ustedes pueden insertar dentro de su blog. Por ejemplo, el estado del tiempo o que la gente se conecte con ustedes a través de Twitter o Facebook. Pueden crear nuevos menús de navegación. Pueden cambiar el fondo, la cabecera, conectar con iPad. Bueno, hay varias opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a cambiar cómo se ve mi blog. WordPress tiene varios templates o plantillas que ustedes pueden utilizar de forma gratuita. Entonces, la idea es que se den un vistazo, que tengan en cuenta cuál es su grupo objetivo y cuál es la temática de su blog. Recuerden que el blog no lo hacemos para que otras personas lo lean. Entonces, debemos tener en cuenta que tenga una interfaz amigable y muy acorde a la temática de mi blog. Entonces, ustedes pueden escoger y darle acá donde dice Vista Previa. En Vista Previa, fíjense que él me muestra los contenidos que yo tengo dentro de mi blog, cómo se muestra. Acá puedo cerrar. Puedo probar todos los que quieran hasta que ustedes queden completamente convencidos del template o la plantilla que quieran utilizar. En cualquier momento la pueden cambiar sin necesidad de cambiar los contenidos. Esto lo hace de forma dinámica. Entonces, no hay de qué preocuparse. Vamos a ver acá apariencia. Ah, ok. Ok. Cuando ya tengan o estén, pues estén decididos o tengan la decisión de cuál es el template que ustedes quieran insertar en su blog, entonces simplemente van a hacer clic, no en Vista Previa, sino en Activar. Cuando ustedes ya lo activen, él automáticamente les va a tomar ese tema actual. Bueno, ¿cómo hacen para ver cómo se ve? Entonces, vamos a ir al front una vez más y le vamos a dar refrescar o F5 a su navegador. Fíjense que aquí ya tengo tutorial Prezi, me parece el video, tengo la entrada y tengo la otra entrada que tenía yo de ejemplo. Recuerden que el éxito de un buen blog está en tener una buena interfaz gráfica, o sea, que sea agradable a la vista. Pero lo más importante de todo son los contenidos. Que los contenidos sean muy pertinentes, sean buenos, sean originales, que sean escritos por ustedes mismos. Esta es la primera parte de creación de blog usando Wordpress. Los invitamos a que continúen con nuestros tutoriales de la Corporación Colombia Digital. Visiten nuestra página www.colombiadigital.net Nos vemos en el siguiente video tutorial de Wordpress en el que vamos a aprender a crear menús de navegación y a ver cosas un poco más avanzadas de Wordpress como administrador de blogs. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!